industria militar de italia hola qué tal cómo están mis estimados suscriptores en este nuevo vídeo vamos a conocer a lo mejor de la industria militar italiana una de las industrias militares más poderosas de toda europa y bueno sin más empezamos la industria militar italiana sin duda alguna es de las mejores de europa italia se caracteriza por el diseño y fabricación de modernos buques de combate la empresa encargada de tus proyectos en la poderosa fincantieri esta compañía en 1994 en conjunto con alemania desarrolló el submarino convencional más moderno de toda europa me refiero a los submarinos tipo 212 a que son conocidos en italia como la clase todaro y actualmente están desarrollando el nuevo submarino italiano denominado u212 nfs que contará con un moderno sistema independiente del aire aip estos submarinos reemplazarán a los otros submarinos también de producción italiana clase sauro para equipar a estos submarinos la empresa italiana waz desarrolló los torpedos pesados black shark que son una evolución de los anteriores torpedos italianos a 184 en superficie han desarrollado y puesto en servicio en el 2009 el portaaviones cabur que es un buque que desplaza 30 mil toneladas tiene 244 metros de largo y puede operar con 10 casas embarcados y 12 helicópteros medianos la marina italiana también opera un segundo portaaviones de producción local el portaaviones giuseppe garibaldi que entró en servicio en 1985 este buque desplaza 14 mil toneladas y tiene un largo de 180 metros y puede operar con hasta 18 aeronaves y actualmente la industria militar italiana está desarrollando el buque lhd más grande fabricado en europa me refiero al lhd trieste l 9890 un buque que desplaza 38 mil toneladas y tiene un largo de 245 metros y está en capacidad para operar con casas de quinta generación f-35 b asimismo la industria militar italiana desarrolló los buques l pd de la clase san georgio estos buques también pueden operar como pequeños porta helicópteros pudiendo llevar hasta cinco aeronaves de alar rotatoria en cuanto a los buques misileros italia desarrolló en conjunto con francia los destructores de defensa aérea clase horizonte y las fragatas multipropósito de la clase fren que en italia son conocidas como la clase berga mini estos buques están equipados con el misil antibuque italiano otomat tseo mk2a y el misil de crucero otomat mk2e tseo evo de 360 kilómetros de alcance y los misiles franco italiano de defensa aérea aster 15 y aster 30 y el torpedo de impacto m 90 también de producción franco italiano pero italia anteriormente ya había diseñado un par de destructores de defensa aérea con medios propios estos son los destructores de la clase durán de la pecné asimismo habían desarrollado las fragatas ligeras de la clase maestrale que están artilladas con los misiles antiaéreos italianos áspide estos misiles también tienen una versión con base en tierra denominado como espada 2000 y actualmente en la industria naval italiana está poniendo en servicio a los muertos buques de patrulla oceánica clasen town y rebel pero de patrulleros sólo tienen el nombre ya que los buques desplazan casi 5.000 toneladas y tienen 143 metros de largo están artilladas con arteria naval de diferentes calibres misiles antiaéreos aster 15 misiles antibuque y de crucero teseo otomat mk2e y los nuevos torpedos ligeros italianos black arrow de 324 milímetros recientemente la industria italiana entregó a la marina militar del país un moderno buque de apoyo logístico clase vulcano que es considerado como el más moderno de su tipo en toda europa y este fue un pequeño resumen para ver lo poderosa que es la industria naval italiana ahora pasamos a conocer la industria aeronáutica italiana la empresa aeronáutica más poderosa de italia sin duda es leonardo la empresa participó junto con alemania reino unido y españa del diseño y fabricación del caza europeo eurofighter typhoon pero actualmente el producto estrella de la compañía son los aviones de entrenamiento avanzado y ataque ligero m346 master estos aviones reemplazaron a los míticos el maqui mv 339 leonardo también fabrica y exporta el moderno avión de transporte táctico c27j spartan y los aviones de patrulla marítima atr 72mp asw en cuanto a los helicópteros italia diseñó y fabricó un helicóptero de ataque con medios propios el cual fue denominado como aw 129 mangusta y actualmente leonardo está diseñando el nuevo helicóptero de ataque italiano denominado como aw 249 asimismo leonardo ha fabricado una variedad de helicópteros de transporte como por ejemplo el moderno helicóptero multipropósito aw 101 y el helicóptero de transporte aw 139 asimismo leonardo también participó del desarrollo del helicóptero multipropósito nh 90 italia también desarrolló en conjunto con brasil el avión de ataque a tierra amx internacional amx y también participaron junto con alemania y reino unido del desarrollo del cazabombardero tornado en italia también opera la empresa celix que se especializa en diseño de radares de todo tipo como por ejemplo el radar a esa aerotransportado raven es 05 o el radar naval de gran alcance ran 40 l o el radar naval con tecnología esa en par ahora toca conocer la industria militar por tierra italia actualmente tiene en servicio un tanque principal de batalla de producción nacional denominado como c1 ariete el cual fue producido por las empresas italianas ibeco y otomelara la industria también diseñó y fabricó el mejor cazacarros del mundo el centauro 1 y su versión mejorada el centauro 2 equipado con cañón de 120 milímetros asimismo se diseñó y puso en servicio el vehículo de combate de infantería dardo y un moderno blindado 8x8 denominado como vpm frexia el cual cumple funciones como apc y fv y porta mortero también se diseñó blindado de transporte 6x6 vbl puma y su versión como blindado de reconocimiento puma 4x4 la empresa italiana ibeco dv desarrolló un blindado antiminas mrap denominado como gff4 que entró en servicio en 2007 esta empresa también desarrolló un blindado 4x4 multipropósito denominado como ibeco lmv el cual ha sido un éxito en ventas asimismo desarrollaron el vehículo militar polivalente ibeco vm 90 que también tiene versiones blindadas y es un éxito en ventas al extranjero y actualmente italia está produciendo ya su nuevo blindado anfibio acv 8x8 que también fue seleccionado por marines de eeuu en cuanto a la artillería italia se unió al reino unido y alemania para desarrollar el potente burremolcado fh 70 de 155 milímetros pero el obús más conocido y que fue un éxito en ventas al extranjero fue el otomelara mod 56 de 105 milímetros que fue adquirido por más de 50 países de todo el mundo la industria militar italiana también desarrolló la letal munición de artillería denominado como vulcano que es una familia de municiones no guiadas ber y guiadas glr para cañones navales de 76 milímetros 127 milímetros y sistemas de artillería terrestre de 155 milímetros con alcances de hasta 70 kilómetros italia en conjunto con suecia también desarrolló el radar contra batería artur y por último italia es el país donde se ubica la prestigiosa empresa de armas ligeras beretta que ha dotado a las fuerzas más italianas de pistolas carabinas escopetas y fusiles de asalto también las armas producidas por beretta son un éxito de ventas en el mercado internacional de armas y y y y